Música Quisiera saber su nombre, su apellido y su cargo en esta común aspecto educativo. Bueno, buenas tardes. Soy Oscar Aravena, profesor de educación media, específicamente de historia y ciencias sociales. Hago clase en el Complejo Educacional Pedro Prado de Educación Técnico Profesional, que es el liceo también. Yo empecé a trabajar en ese liceo en el año 80, 1980, y en este momento soy presidente del Colegio de Profesores de la Comuna, de Loprado, y presidente del sindicato de ese colegio, de los profesores. Y he sido dirigente hace varios periodos, tanto del colegio como del sindicato, en diferentes cargos. Y antes de eso, durante plena dictadura, también éramos dirigentes de la GESH, que fue una asociación gremial de profesores, que se organizó en principio clandestinamente, pero empezaba a actuar en la vida pública, en todas las comunas del país, en plena dictadura. Nuestro país, dentro de América Latina, históricamente era muy destacado y famoso como uno de los mejores sistemas educacionales que existían. Como ejemplo, yo te puedo decir que los profesores, generalmente nuestros hijos, participaban, al salir de su estudio, participaban ingresando a la universidad y salían con una profesión. Muchos profesores tenían hijos profesores, y otros tenían otras profesiones. El día de hoy es muy difícil que un profesor pueda tener un hijo que vaya a la universidad. Y eso en realidad se da a lo largo de todo el país. El sistema de educación nuestro se derrumbó en cuanto a la calidad, porque nosotros podíamos estar estudiando en una comuna pobre, en una comuna rica, en la capital, en provincias, y todos nuestros chiquillos tenían la oportunidad y la posibilidad de llegar a la universidad. El año 81, cuando yo entré a ese colegio, que te digo, donde estoy haciendo clases actualmente, los cuartos medios eran 8 o 10 en el colegio, que era el curso que se egresa, habían cursos completos que tenían posibilidad y entraban muchos alumnos a la universidad. El día de hoy entran muy pocos, 1, 2, de alrededor de 1.200 que logramos, que tenemos con alumnos. Lo que pasa el día de hoy es que las escuelas públicas o estatales que existían antes, prácticamente su nivel de enseñanza bajó y se desequilibró. Nosotros al día de hoy, a lo largo de todo el país, tenemos un solo colegio, que es el Instituto Nacional, donde los chiquillos tienen la posibilidad cierta de entrar a la universidad. Todos los colegios están pero muy lejos de ingresar. Solamente los alumnos de enseñanza particular, particular pagada, son los que el día de hoy tienen la posibilidad de ingresar a la universidad. Todos los demás están muy lejos. Y este desequilibrio se ha producido justamente con la municipalización. Consecuencias. Primero, el Estado se ha desentendido prácticamente de todo lo que es el manejo de la parte económica, pedagógica, curricular y la vida diaria del colegio. Lo único que se establece así como punto principal y base de la educación es que el colegio paga los sueldos de los profesores. Perdón, el Estado paga los sueldos de los profesores. Le entrega a cada municipio un porcentaje del valor alumno, y con ese valor de asistencia de los alumnos diariamente se pagan los sueldos de los profesores. Pero la infraestructura, prácticamente nada durante el año. Se tienen que hacer en los municipios. Y los municipios o municipalidades va a depender del ingreso que tengan. Si hay una municipalidad rica, como nosotros tenemos municipalidad rica aquí, que son Providencia, Las Condes, Vitacura, no hay problema. Ellos mantienen sus colegios. Pero las otras municipalidades, incluyendo la municipalidad donde está la capital, que es Santiago, tenemos colegios pero que son miserables. Y ahora que los chiquillos tuvieron el año pasado un gran paro nacional, se mostró las condiciones que ellos están estudiando. Salas deplorables, baños higiénicos, pero que la parte higiénica no lo tiene. Tenemos muchos problemas. Desequilibrio en el pago de la previsión de los profesores. Los profesores en este instante se les adeuda la previsión a casi todos los profesores a lo largo del país. Son muy pocas donde se les mantiene. Y en cuanto a los implementos, de una pobreza total. El Estado entrega libros, impresos, pero son libros que ni siquiera se han preocupado de preguntar a los profesores a que hacen libros, ¿te sirve para hacer clase o no? Primero está el particular pagado, donde las personas que tienen plata pagan sus estudios y tienen un asegurado papel, cuadernos, tiza, bizarrón, películas, televisión, filmaciones, salidas a diferentes partes. Una implementación escolar buena. La siguiente es los colegios particulares subvencionados. Los profesores pertenecen a un particular, son el Estado, los finanzas. Esos colegios, ¿cierto?, tienen a los profesores con sueldos mínimos y ellos pueden tener una educación supuestamente de mayor calidad que la de nosotros. ¿Dónde está la mayor calidad? Que ellos pueden seleccionar los alumnos. Los alumnos que tienen problemas a esos colegios no van. Los alumnos que tienen bajo rendimiento son exagerados o son despedidos, se les cancelan la matrícula a fin de año. Por lo tanto, ahí tienen que tener buen rendimiento, buena asistencia y pagar sus mensualidades. Y en tercer lugar están los colegios municipalizados, que se llaman, que son los sucesores de lo que eran los colegios públicos antiguamente. Y esos reciben a todos los alumnos, tengan problemas o no tengan problemas de aprendizaje, problemas económicos, problemas conductuales, problemas de asistencia, etc. ¿Se pagan los profesores de acuerdo a la cantidad de alumnos? A ver, nosotros, el sistema permite que en las salas de clase existan 45 alumnos. Y por cada alumno que tenga una asistencia diaria, el Estado paga un porcentaje. Con esa asistencia diaria que tiene el sostenedor, se pagan los sueldos a los profesores. O sea, el sistema educacional se basa principalmente en la asistencia de los alumnos que están matriculados. Si los alumnos se retiran del colegio, si no asistan a clase, la subvención baja. Ahora, de todos modos, están obligados a pagar los sueldos. Pero eso repercute en que la implementación se descuente ahí. Esa es la previsión de salud y nuestras pensiones, pensiones futuras, es donde no se nos pagan muchas ocasiones. Hay municipalidades que están pendeudadas millones y millones. Ahora el Estado ha tenido que sacar una ley especial para tratar de hacerle aporte a las municipalidades para cubrir esa deuda.